Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez Estamos en el curso de proyectos PHP y MSQL Que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces vamos a proceder a crear acá Cada uno de los div A lo que corresponde los estilos que hemos colocado acá Antes vamos a hacer aquí unas correcciones Por ejemplo, me faltó colocarle acá la parte del body Y background El color va a ser el color gris Este que vemos acá Muy bien Control S Y bueno, antes del encabezado vendría el cuadro principal Cuadro principal Como en ingles se utiliza el box, vamos a colocar aquí caja Y le colocamos las siguientes medidas Recuerda que el width Ok Es 900 píxeles Y el margin Vamos a colocarle 0 Auto Ok Ahora si podemos Pasar a crear los divs En el index PHP Bueno Acá vamos a hacer algo Acá hay imágenes Bien Si te recordarás Tenemos Dos Vamos a llamarlo en vez de imágenes Personas Ok Personas Y entonces vamos a llamarlo aquí Personas Principal Y Personas Imágenes O Imágenes En este caso ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno En el layout Del Fireworks Necesitamos acá Llavecita Llavecita Necesitamos Un nivel superior Que englobe Tanto a la imagen Que va a estar Fija Que es la imagen De los estudiantes Más La imagen Esa sería La imagen O personas Principal Mientras que Personas Imágenes Sería La imagen Del grupo De personas Del lado Derecho Ok Vamos a pasar A configurar Todo esto En este video Cibernauta Nos vamos aquí Entonces A la parte Del index PHP Y comenzamos A trabajar Con los div Ok Vamos a tener Un poquito Aquí más De cuidado Que como hicimos Con los Con el sistema De aviso En cuanto Al anidamiento De los div Ok Comenzamos Entonces Con el div ID Igual A body En este caso Sería Caja El principal ¿No? Box Que va después Del body Y bueno Este cierra Aquí Y por Último Vamos a colocar El div ID Y vamos a colocar El de pie De página Ok Aquí debe estar Pie página Ok Entonces Con esta indentación Estamos bien Ahora sí Bueno Vamos a colocarle aquí Como hicimos en el video pasado La parte de Los comentarios En este caso En este caso Vamos a colocarle Aquí finaliza caja Ni nada Eso sí No colocamos acá Caja Ok Siempre es bueno Colocar estos comentarios Para uno no perderse Ok Aquí sería Pie página Y vamos a hacer Una separación Aquí entre ambos Y el Body Entonces Ya aquí sabemos Que Entre El Div ID Y el Div ID Pie de página El div ID Caja Y el div ID Pie de página Están separados Ok Bien Bien Colocamos Control S Para guardar Y vamos a ir aquí Un momentico A darle Control S También Y de una vez Pasamos Encabezado Y luego dentro Encabezado Encabezado Logo Encabezado Teléfono Aquí me faltó El numeral Ok Muy bien Encabezado Encabezado Logo Encabezado Teléfonos Vamos Esto va aquí Dentro del Div ID Damos Un tabulador Dentro de Caja Div ID Igual Encabezado Ok Y entonces Vamos a hacer Lo siguiente Que apoyamos Aquí Encabezado Y cerramos Aquí El div Encabezado Slash Div Entonces Pegamos Acá Encabezado Listo Salimos Del encabezado Vamos Ahora Con Lo que Va Dentro Del encabezado Dentro Del encabezado Van Como ya te Diste Cuenta Encabezado Logo En un lugar Y encabezado Teléfonos En otro lugar Ok Son dos Div Separados Que están En el mismo Nivel Div ID Igual Encabezado Logo En un lado Ok Copiamos Acá Cerramos Slash Y El comentario Encabezado Logo Bueno El otro es Encabezado Teléfonos Ok Que va A este mismo Nivel Div ID Encabezado Teléfonos Hacemos La copia Ok Perfecto Entonces Vamos a Colocarle Acá El comentario Que sería Encabezado Teléfonos Bien Entonces Ya salimos Aquí Del encabezado Control S Vamos Acá Viene Ahora El menú Y dentro De menú Menú Búsqueda Ok Vamos Entonces Aquí Cibernauta Va Fuera De Encabezado Ok Fuera Encabezado Pero vamos a Colocarlo A este Nivel Div ID Igual Menú Ok Y entonces Pasamos Al Slash Div Ok Aquí Cerramos El comentario Sería Menú Menú Acá Adentro Voy a Colocar A menú Encabezado Aquí Div ID Igual Menú Búsqueda Quise decir No menú Encabezado Menú Búsqueda Que es el cuadrito De búsqueda En el Fireworks Ok Entonces Cerramos Aquí el Div Y cerramos Aquí el Comentario Perfecto Tenemos Aquí Entonces Nuestro Menú Encabezado Y menú Ok Vamos Vamos a ir Guardando Bien Si pasamos Acá A la parte Que tiene Que ver Con los Estilos Vemos Que tenemos Aquí A Contenido Ok Noticias Noticias Principales Noticias Listados Libros Libros Listados Libros Comprar Personas Personas Principal Personas Imagen Ok Entonces Todo esto Va dentro De Contenido Entonces Ve lo que Vamos a hacer Al mismo Nivel De menú Al mismo Nivel De menú Vamos a Colocar El Div Id Contenido Ok Entonces Cerramos Aquí Slash Div Y colocamos Contenido Ok Y ahora Si vamos Con Cada uno De los Estilos Estos Que nombramos Acá En este Caso Noticias Y dentro De noticias 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 Principales Y noticias Listado Ok Vamos Entonces Indentado Div Id Igual A Noticias Por aquí Lo tenemos Ok Entonces Cerramos Aquí Slash Div A noticias A noticias Entonces Ve Cibernauta Para que no Nos vayamos A perder Dentro Del Div Noticias Van Como ya te dije Como ya te dije Noticias Principales Noticias Listado Ya eso lo explicamos En el video pasado ¿Verdad? Div Id Noticias Principales Ok Es el primero Que se configura Slash Div Vamos a tomar De aquí El nombre Para el comentario Y colocamos El otro Div Id Igual A Noticias Listado Noticias Guión Bajo Listado Perfecto Salimos De noticias Ok Control S Nos vamos Acá Estilos Y ahora Vemos Que viene Libros Libros Listado Y Libros Comprar Ok Entonces Ve Lo que Vamos A hacer Copiamos Todo Esto Porque Tienen La Misma Estructura Pegamos Cambiamos Aquí Noticias Por Libros Ok Libros Cerramos Aquí Libros Entonces Aquí Sería Vamos A borrarle Aquí El nombre Del id Libros Listado Ok Y El otro Sería Libros Comprar Ok Aquí Pego Libros Listado El otro Sería Libros Comprar Libros Comprar Muy Bien Pasamos Este Comentario Aquí Abajo Perfecto Ve Que Todo Esto Va Dentro De Contenido Ok Entonces Control S Nos Vamos Aquí Estilos Nuevamente Y Vienen Ahora Las Imágenes Pero Se Laman Personas ¿Verdad? Personas Principal Personas Imágenes Y Tienen La Misma Estructura Que Libros Por Ejemplo Y Que Noticias Ok Entonces Hacemos Una Copia Entonces Vamos Aquí Sería El ID Sería Personas Copio Y Cierro Aquí Abajo Donde Dice Libro ¿Verdad? Entonces El Primero De Los Dos Es Principal Y Luego Imagen Entonces Borro Esto Aquí Le Digo Personas Principal Copio Cierro Aquí Y Luego Nos Vamos Vamos A Personas Imagen Personas Imagen Imagen Muy Muy bien Listo Cibernauta Ya hemos salido De la parte Del Contenido Lo Unión Que nos Falta Es El Pie De Página Ok Vamos A Configurar Nuestro Pie De Página Página Tiene Según La Estructura Tiene Tres Cuadritos Pie Página Login Ok Primero Pie Página Que ya Lo Tenemos ¿Verdad? Aquí Está Pie Página Pero Pie Página Tiene Pie Página Login Datos Y Logo Entonces Vamos A Hacer Esa Configuración De Dips Dips Igual Pie Página Login En Primer Lugar Ok Vamos Hacemos Una Copia Aquí De Esto Slash Dips Y Colocamos El Comentario Salimos Del Login A Este Nivel Va El Div Id Igual Pie Página Datos Ok Copiamos Aquí Pie Página Datos Nos Vamos A Slash Div Pie Página Datos Y Por Último Pie Página Logo 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 Y Logo Logo Se ven Autos Ve que esto Simplemente Es Lo que corresponden A los Dips Si te vas a la parte De diseño Vas Vas a ver Vas a ver Cantidad De cosas Aquí Pero vas a ver El background De color Gris Si nos vamos Al internet Explorer Verdad Para ver La vista Previa Vamos a ver Simplemente El fondo Gris Aquí Lo tenemos Verdad El fondo El fondo Gris Verdad Librería Digital Local Host Librería Index Punto PHP Pero esta el fondo Gris Queda de nuestra Parte Entonces En el próximo Video Comenzar A trabajar Con la configuración De cada uno De estos Estilos Vamos entonces A salir En primer lugar De la parte Del encabezado Luego salimos De la parte Del menú Ok Nos veremos Entonces En el video Siguiente Video Número 6 Hasta entonces